Hola, ¿cómo están? Soy Connie Chaparro. Hola, soy Javier Valdés. Y queremos recordarles que este 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua. Y la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, se encarga de que más peruanos tengan este recurso en sus hogares. Así que por favor, toma conciencia. Cuidemos el agua.